Cada año los ciudadanos de 170 países son encuestados por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, con el fin de medir la percepción que tienen las personas con respecto al grado de corrupción que se presenta en el país donde viven. Tras hacer la recopilación de las respuestas, la entidad califica en una escala de 1 al 10 el nivel de transparencia de los países. El estudio realizado para el año 2013 concluye que del mundo Somalia es el país más corrupto, mientras Dinamarca es el que obtiene la mejor calificación. Pero tomando en cuenta únicamente a Centroamérica, ¿usted sabe qué tanto se atropella a la democracia en su país? Honduras, Nicaragua y Guatemala están gravemente manchadas por la corrupción, no solo a nivel regional, sino también en lo general, pues ocupan las posiciones 140, 127 y 123 respectivamente. Panamá y El Salvador se encuentran en la media mundial, esto no quiere decir que no se presenten actos deshonestos por parte de los jerarcas gubernamentales, pero no tanto como en los anteriores. Y por último, es Costa Rica el país más transparente, pues ocupa el puesto 49 de las 170 naciones analizadas. Por otra parte, en el caso de América Latina, Venezuela es el país con mayor grado de corrupción de la región, por el contrario, Uruguay es considerada como la nación en Latinoamérica con el menor índice.